La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración, y en condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando la persona está en reposo, y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando las veces que se eleva su pecho. Se representa en respiraciones por minuto, y cuando se miden las respiraciones también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Los factores que influyen en la respiración son el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, la disminución de la concentración de oxígeno, los medicamentos y el aumento de la presión intracranial. Los valores normales de la frecuencia respiratoria varían según la edad. En el recién nacido se encuentra entre 30 a 80 respiraciones por minuto. En un lactante menor se encuentra entre 20 a 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor entre 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años entre 20 y 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años entre 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en un adulto entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones con respecto a la frecuencia respiratoria que podemos encontrar son la bradypnea, que es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en el adulto, menos de 20 en escolares y menos de 30 en los lactantes. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es superior a 20 respiraciones por minuto en el adulto, a más de 30 en escolares y a más de 50 en los lactantes. Hiperpnea o hiperventilación es la respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Y apnea es la ausencia de movimientos respiratorios. Para la medición de la frecuencia respiratoria, el equipo que vamos a utilizar van a ser nuestros ojos y un reloj para controlar el tiempo. Y por supuesto una hoja y un abirome para notar después los registros obtenidos. El primer paso es lavarse las manos. Segundo, debemos identificar al sujeto de atención. El tercer paso es observar los movimientos de inspiración y expiración en el tórax o en el abdomen del usuario, simulando que se toma el pulso radial. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos. Y si son irregulares, se cuenta durante 60 segundos. Por último, debemos realizar las anotaciones correspondientes.